En el despacho del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha llegado una carta que enciende las alarmas sobre la salud en Colombia. La carta alerta sobre los problemas financieros de tres grandes EPS del país. Según los gerentes y presidentes de Sura, Sanitas y Salud Compensar, estas EPS, que juntas atienden a más de 13 millones de afiliados y 136 mil personas en grupos familiares, enfrentan graves problemas financieros. Las deudas de estas EPS suman la impresionante cifra de 1.6 millones de pesos, Sanitas con 870 mil 871 millones, Sura con 568 mil 638 millones y Compensar con 204 mil 206 millones de pesos. En una carta conjunta, los líderes de estas EPS expresaron su preocupación por la viabilidad de continuar operando después de septiembre si estos problemas no se resuelven. ¿Pero cuáles son las causas de estos problemas financieros? Las EPS han identificado tres factores críticos que deben ser abordados de inmediato para garantizar la calidad y el acceso a los servicios de salud en Colombia. En primer lugar, la insuficiencia del valor de la UPC, que significa la unidad de pago por capitación. Es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud para cubrir las prestaciones del plan. En los regímenes contributivo y subsidiado, esto significa que los recursos asignados no cubren adecuadamente el plan de beneficios en salud. En el año 2022, el valor de la UPC fue insuficiente en un 8% en comparación con el aumento de los costos de los servicios cubiertos por el plan de beneficios en salud. A pesar del ajuste de la UPC en el año 2023, no se corrigió este problema, ya que requería un aumento adicional del 57%. El segundo factor es la falta de redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. El no ajustar la UPC por condiciones de salud ha llevado a problemas de solvencia en algunas EPS debido a una concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Cabe aclarar que el ajuste de la UPC por condiciones de salud no significa un aumento o disminución global de la UPC promedio del sector, sino una distribución equitativa de los recursos entre los actores responsables. Y en tercer lugar, las deudas acumuladas. Esto incluye presupuestos máximos, recobros, canastas COVID-19, licencias e incapacidades y además procesos de compensaciones pendientes. Estos problemas financieros han llevado a una situación crítica en la prestación de servicios de salud en Colombia. Ante estos reclamos, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió de manera contundente. Aquí dejamos sus palabras. Eso es lo que quieren mantener, mantener los negocios y incumplir con el servicio que tienen que darle a la comunidad. Y además presionando al gobierno para que supuestamente existan más recursos. El ministro enfatiza que el gobierno cumple con los recursos presupuestados para garantizar la atención de los usuarios. ¿A quién le creemos? En un giro similar, el presidente Gustavo Petro ha desestimado las afirmaciones de la EPS sobre problemas de liquidez debido a los retrasos en los pagos por parte de la ADRES, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. A través de Twitter, el mandatario ha declarado que el sistema de salud está financiado hasta finales de este año. Además, ha señalado que el gobierno ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Salud en un 25% para el año 2023. En cuanto a la financiación del sistema, Petro ha enfatizado que el gobierno elevó el valor de la unidad de capitación, que es la base de pago a las EPS multiplicada por el número de afiliados. Este aumento equivale al 16,2% anual, superando significativamente la inflación del 11%. El presidente argumenta que este aumento en la financiación es evidencia de los esfuerzos del gobierno por respaldar el sistema de salud. Sin embargo, la crisis financiera que enfrentan las EPS no es un problema nuevo ni aislado. El director Erwin Hernández, experto en el campo, ha señalado que esta crisis es un problema heredado, que ha ido acumulándose con el tiempo. Y pues, a pesar de los aumentos en la financiación, han habido un gran número de quejas, incluidas solicitudes de atención urgentes. Hernández ha cuestionado por qué, a pesar de los aumentos sustanciales en los pagos del gobierno, las EPS no han honrado los pagos a hospitales y también a clínicas. Además que se han acumulado alrededor de 1.300.000 quejas, de las cuales más de 494.000 son de personas que necesitan atención urgente. En medio de esta discusión, el expresidente César Gaviria ha emitido un comunicado en el que sugiere que la crisis en las EPS se deben a problemas estructurales sin resolver y a la gestión ineficiente, según él, del gobierno actual. ¿Creen que el aumento en el presupuesto del Ministerio de Salud es suficiente para abordar los problemas financieros de las EPS? ¿Qué opinan sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro de que el sistema de salud está financiado hasta finales de este año? ¿Quién tiene la culpa de esta supuesta crisis? ¿Los gobiernos anteriores, el gobierno actual o las EPS que no han manejado de manera adecuada su presupuesto? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!